Hermanos y hay quien Si, claro que estoy llorando ¿Por qué acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida? Aplaudir y que te vas, destrozando mi vida Que al irte me vaya corriendo a pedirte a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo porque hoy te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicarás por un beso mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a acosar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te repetirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A llorar a otra parte Sí, claro que estoy llorando Porque acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida A claudir y que te vas Destrozando mi vida Que al irte me vaya corriendo a pedirte a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicarás por un beso mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a acosar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te repetirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volverte mande A llorar otra parte A llorar otra parte Juan de Luis Javier Hermanos de Iber Música Ojalá que te mueras Que se abra la tierra Te hundas en ella y que todos te olviden Ojalá que te cierren las puertas del cielo Y que todos te humillen Que se llene tu alma de penas Y entre más te duela Donde más te lastimen Ojalá que te mueras Que tu alma se vaya al infierno Y que se haga eterno tu llanto Ojalá pagues caro Y la haberme engañado Aun queriéndote tanto Que se clave en espinas En tu corazón Si es que aún tienes algo Ojalá sea un tormento Acordarte de mí Si es que un día lo haces Ojalá sea tanto El dolor que supliques Perdón Que se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras Que todo tu mundo Se vaya a dormir Sé que yo debo vierte Pero es imposible Tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo Cuando se quede vacío Ojalá cada gota de llanto Te queme hasta el alma Ojalá que me encuentres la calma Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Que se abra la tierra Te hundas en ella Y que todos te olviden Ojalá que te cierren las puertas del cielo Y que todos te humillen Que se llene tu alma de penas Y entre más te duela Donde más te lastimen Ojalá que te mueras Que tu alma se vaya al infierno Y que se haga eterno tu llanto Ojalá pagues caro El haberme engañado Aun queriéndote tanto Que se clave en espinas En tu corazón Si es que aún tienes algo Ojalá sea un tormento Acordarte de mí Si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor Que supliques perdón Que se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras Que todo tu mundo Se vaya a rompido Sé que no debo diarte Pero es imposible Tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo Se quede vacío Ojalá cada gota de llanto Te queme hasta el alma Ojalá que me encuentres la calma Ojalá que te mueras Hermano J.P. ¡Vuelter y Javier! ¡Hermano J.P. Humillate Pídeme perdón Llorando de rodillas Háblame Dime que eso ni tu vida No es la misma Inflórame Que vuelva a besar Tus labios Con ternura Ruégame Que vuelva a llenar Tu cuerpo de caricias Convénceme Que no voy a arrepentirme Si te quedas Que esta vez No vas a fallarme Que lo nuestro Va a marchar también Que de mis heridas No voy a acordarme Pensaré Que todo tu sueño Una pesadilla Suplícame Que tenga piedad de ti Que me conmueve el corazón Pídeme que olvide todo Pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil Que te dé otra vez Mi amor Humillate Dime que no vales nada Que tu mundo he sido yo Dime que te sientes sola Y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía Y necesitas de mi amor Humillate Siente lo que yo sentía Cuando me dijiste adiós Húntate en la soledad En la tristeza Y el dolor Humillate Del mismo modo Como lo hice yo Humillate Pídeme perdón Llorando de rodillas Háblame Dime que sin mí Tu vida no es la misma Implórame Que vuelva a besar Tus labios Con ternura Ruégame Que vuelva a llenar Tu cuerpo de caricias Convénceme Que no voy a arrepentirme Si te quedas Que esta vez No vas a fallarme Que lo nuestro Va a marchar también Que de mis heridas No voy a acordarme Pensaré Que todo es un sueño Una pesadilla Suplícame Que tenga piedad Siente lo que yo sentía Cuando me dijiste adiós Húntate en la soledad En la tristeza Y el dolor Humillate Del mismo modo Como lo hice yo Como lo hice yo Como lo hice yo Música Música De una manera estúpida Te has burlado De una manera estúpida Te has reído De una manera estúpida Música En mi propia cara Entre mis propios ojos Como un amigo de un alma Se ve que no te importó Ni nada Tendría que llorar Tendría que llorar Tendría que llorar por ti Y me río Como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río Me río Me río Me río Me río Me río Tendría que llorar por ti Y me río Como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río Me río Me río Me río Me río Ja, 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 ja Música De una manera cómica Te has portado conmigo De una manera cómica Se ha portado el destino Yo no lo esperaba Se ve que soy un tonto La vida tiene juzgadas Que pierden unos y otros Ganas Tendría que llorar por ti Y me río Como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río Me río Me río Me río Me río Tendría que llorar por ti Y me río Como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río 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 ¿Cómo le hago para olvidar que una vez fuiste mía? ¿Cómo le hago para escapar de esta lenta agonía? Si aún te amo, si llega el amanecer y el perfume de tu piel respiro por todos lados ¿Cómo te extraño? Y si despierto me vuelvo a dormir para seguir soñando Que todavía estás aquí y hasta te puedo sentir Te abrazo, luego en mis sueños te vas igual que en la realidad Y siempre acabo llorando Y todo mi alrededor me grita búscala hoy seguro te estás dañando Y es que no puedo arrancar de mis labios tus besos Y en la piel me quema el fuego de tus deseos Necesito saber con ojo para olvidarte Intentado de todo y no puedo consolarte Necesito saber con ojo para encontrarte Sin ti yo no vivo eres más que indispensable No puedo sacarte de mis pensamientos Vivo de los recuerdos pero muero muy lento Necesito encontrar la manera de hablar conmigo ¿Cómo le hago para olvidar que una vez fuiste mía? ¿Cómo le hago para escapar de esta lenta agonía? Si aún te amo Si llega el amanecer y el perfume de tu piel respiro por todos lados ¿Cómo te extraño? Y si despierto me vuelvo a dormir para seguir soñando Que todavía estás aquí y hasta te puedo sentir Te abrazo, luego en mis sueños te vas igual que en la realidad Y siempre acabo llorando Y todo mi alrededor me grita búscala hoy seguro te estás dañando Y es que no puedo arrancar de mis labios tus besos Y en la piel me quema el fuego de tus deseos Necesito saber cómo hago para olvidarte He intentado de todo y no puedo consolarme Necesito saber cómo hago para encontrarte Sin ti yo no vivo eres más que indispensable No puedo sacarte de mis pensamientos Vivo de los recuerdos pero muero muy lento Necesito encontrar la manera de hablar contigo Díselo Hermano Cheipe Tienes No puedo sacarte de mis labios tus besos Es que no puedo decir que no hay muy lento Y en la piel me quema el fuego de tus besos Walter y Javier Hermanos JP Así como te dije quédate, ahora yo te pido lárgate Así como te dije te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré Jugaste con mi amor y llorarás, así cada mentira me la pagarás Pero donde ha quedado tu sinceridad, porque ayer me contaron que en esa otra mitad No hay nada que hablar, aquí se acaba todo que te vas, te vas No me pides perdón que esto te mande más, y eléjate que el odio puede ser matar Lárgate, haz de tu vida lo que quieras De mi amor, te estoy botando como un perro, fuera, fuera, fuera Lárgate, yo te lo digo a mi manera Fue un error enamorarme de cualquiera, fuera, fuera, fuera Walter y Javier Hermanos JP Así como te dije quédate, ahora yo te pido lárgate Así como te dije te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré Jugaste con mi amor y llorarás, así cada mentira me la pagarás Pero donde ha quedado tu sinceridad, porque ayer me contaron que en esa otra mitad Lárgate, lárgate, desaparece de mi vera Hay dolor, también orgullo de imitarte, fuera, fuera, fuera Lárgate, vive tu vida callejera Perro amor, tu corazón está en la calle, fuera, fuera, fuera Lárgate, haz de tu vida lo que quieras Te lo dice Hermanos JP Lárgate, haz de tu vida lo que quieras De mi amor, te estoy votando como un perro, fuera, fuera, fuera Lárgate, vive tu vida callejera Perro amor, tu corazón está en la calle, fuera, fuera, fuera Fuente de Javier, hermanos JP Lárgate, haz de tu vida lo que quieras Walter y Javier Hermanos JP Yo no presentí Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo hizo así Entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? No caso soy el prisionero de un error Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vea partir Tratarás de borrar Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizá Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado a sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Un amanecer Tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez Te darás cuenta que me amaste de verdad Bien tarde será Porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerá Y no te voy a esperar cuando quieras volver Y entonces volverás Recordando el amor Que tú quieres dejar Que sentirás dolor Preguntarás a Dios Señor en dónde estás Si yo era su ilusión Llorando buscarás Refugio en otro amor Y entonces volverán Momentos de pasión Que me conmoverán Pero juro por Dios Que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizá Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado a sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Oh no Walter y Javier Hermanos Chaipén Para ti con amor Hermanos Chaipén ¿Quién no lloró? Como me sucede a mí Amar como amé Y te olvidan ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor Por otro amor Por otra piel ¿Y quién No aprendió a llorar? A ver A quien no le ha tocado Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que sabe aquel que nunca amó Lo triste de lo triste de una decepción Sufrir un desengaño Enamorado Enamorado más que nunca Enamorado más que nunca Era el amor equivocado ¿Y quién ¿Y quién No perdió algún amor? A ver A ver Al que no le ha pasado Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Con mucho amor Hermanos Ya y ven Cuando apago la luz Siento yo que en mi piel Me reclaman De todo tu amor Necesitándote Y mi boca se muere sin ti Otra noche que debo pasar Sin tener ya tus manos Tu cuerpo Tus labios Tu forma de amar Y otra noche Que paso sin ti Que me muero por verte Que yo siempre Estas ganas de amar Este loco quererte Y otra noche Que paso sin ti Sin tener tus caricias De amaneceres Y otra noche Tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta por qué corazón Extrañando tu boca Otra noche tan llena de ti Es otra noche Pero tan a sola Toda la intimidad Los secretos de amor Eran parte de tanto placer Están en cada rincón Y mi boca Y mi boca se muere sin ti Otra noche Que debo pasar Sin tener ya tus manos Tu cuerpo Tus labios Tu forma de amar Y otra noche Que paso sin ti Que me muero por verte Que yo siempre Estas ganas de amar Este loco quererte Y otra noche Que paso sin ti Sin tener tus caricias Ni amaneceres Y otra noche Tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta por qué corazón Extrañando tu boca Otra noche tan llena de ti Es otra noche Pero tan a sola Y otra noche tan llena de ti 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 Recordándote toda Me pregunta por qué corazón Extrañando tu boca Otra noche tan llena de ti Es otra noche Pero tan a sola Y otra noche tan llena de ti ¿Cuántas veces te he visto sufrir? Sobre mi lecho te he visto llorar Por alguien que nunca te amó Por alguien que nunca te correspondió Me miras como un amigo más Mientras que yo me muero por tu amor Solo un dañuelo de consuelo estoy Que en silencio se muere de amor Tú lloras por él Mientras yo lloro por ti La vida nos pone caminos Tan distintos en el amor Tú sueñas con él Mientras mi sueño es tú Si supieras que muero de ganas Por confesarte mi amor Que te amo Mientras yo me muero de ganas Mientras yo me muero de ganas Mientras yo me muero por ti Con muchas veces te he visto sufrir Sobre mi pecho te he visto llorar Por alguien que nunca te amó Que nunca te correspondió Te miras como un amigo más Mientras que yo me muero por tu amor Solo en tu muelo te consuelo estoy Que en silencio se muere de amor Tú lloras por él Mientras yo lloro por ti La vida nos pone caminos Tan distintos en el amor Tú sueñas con él Mientras mi sueño eres tú Si supieras que muero de ganas Por confesarte mi amor Que te amo Oh, 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 oh Música Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada Escúchalo Música Con amor, Walter y Javier Hermanos de Aipé Música Dime por favor, dime la verdad Para que demorar un final que es inevitable Dímelo mi amor Sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarme Pero hay cosas que por más que quieran Eso puede no hay manera de ocultar el que te quiera Como te he querido yo Mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Nada que sentiste por mí Amor mío ya te perdí Ya no tienes por qué fingir De este amor No queda nada Dime por favor, dime la verdad Para que demorar un final que es inevitable Pero hay cosas que por más que quieran No se puede no hay manera de ocultar el que te quiera Como te he querido yo Como te he querido yo Mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí Amor mío ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí Amor mío ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Ya no Fuente de Javier ¡Hermano 7! Caminando por las calles voy sin rumbo Voy pensando en ti Solo en ti Me pregunto qué ha pasado Que de pronto me encuentro sin ti Ay sin ti Ay sin ti Me duele tanto que no estés junto a mí Tanto dolor me hace sufrir Me duele tanto que no estés junto a mí Me duele tanto estar sin ti Y lloraré y lloraré y lloraré y lloraré y sufriré y sufriré y sufriré sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Y lloraré y lloraré y sufriré y sufriré sin tu amor Sin tu amor ¡Hermano 7! ¡Hermano 7! ¡Hermano 7! Caminando por las calles, voy sin rumbo, voy pensando en ti, solo en ti Me pregunto que ha pasado, que de pronto me encuentro sin ti, ay sin ti Me duele tanto que no estés junto a mi, tanto dolor me hace sufrir Me duele tanto que no estés junto a mi, me duele tanto estar sin ti Y lloraré, y lloraré, y sufriré, y sufriré sin tu amor, sin tu amor Y lloraré y lloraré, y sufriré y sufriré sin tu amor Ay, sin tu amor Oh, 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 oh Y lloraré, y lloraré, Walter y Javier, hermanos de Aipén Walter y Javier, hermanos de Aipén Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Yo soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferré, ya no te aferré, ya no te aferré a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no Tú bien sabes que no fui mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Más luego te fuiste y que regresabas No me dijiste ni sin más nada ¿Por qué? Porque no sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue ¿Para qué me haces llorar? Que no ves Que no ves Como te quiero ¿Para qué Me haces sufrir? Que no ves Que más no puedo Si nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Y menos Y menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Y que hoy me emborraché Por ti ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti Hermano Seife Hermano Seife ¡Wender y Javier! ¡Hermano Yaite! Ya no sé ni quién soy Si regreso, si voy Si me pierdo en el tiempo Abrazando el calor Mis inmenso dolor Que he dejado en mis sueños ¿Cómo puedo escapar? Desde el frío invierno ¿Cómo puedo olvidar? Tus ojos tan bellos Cuando duermas con él Le abraces a él Como hiciste conmigo Se acaricia tu piel Le desea querer No le brindes cariño Dile que piensas en mí Como yo en tus besos Dile que piensas en mí Como yo en tus besos Dile que piensas en mí Cuando te haga el amor Cuando te dé un cariño Dile que no eres feliz Que te acuerdas de mí Que me extrañas así Cuando acaricia tu piel Dile que te llené De momentos más lindos Que por amarte lloré Que en mi piel desgarré Al verte con él Dile que siempre Dile que piensas en mí Aunque quiera olvidar tu manera de amar Me consume el delirio Es locura, voraz, sentimiento fatal Que destroza mi orgullo Como puedo escapar De este frío invierno Como puedo olvidar Tus ojos tan bellos Cuando duermas con él No le abraces a él Como hiciste conmigo Se acaricia tu piel Le desea querer No le brindes cariño Dile que piensas en mí Como yo en tus besos Dile que piensas en mí Cuando te haga el amor Cuando te dé un cariño Dile que no eres feliz Que te acuerdas de mí Que me extrañas así Cuando acaricia tu piel Dile que te llené De momentos más lindos Que por amarte lloré Que en mi piel desgarré Al verte con él Dile que siempre piensas En mí Cuando te haga el amor Cuando te dé un cariño Dile que no eres feliz Que te acuerdas de mí Que me extrañas así Cuando acaricia tu piel Dile que te llené De momentos más lindos Que por amarte lloré Que en mi piel desgarré Al verte con él Dile que siempre piensas En mí Me muerdo los labios Para no llamarte Para no llamarte Y este corazón Se ha enamorado de ti Con sentimiento Con sentimiento ¡Hermanos de Aipé! Cuando te vi frente a mí Sabía que tu amor Era imposible Como no fijarme En una niña como tú Si eres tan bella Te haría tan mía Pero tú me ignoras Te sabes tan linda Me he enamorado de ti Miña prohibida Yo muriéndome de amor Y tú que ni me envías Me he enamorado de ti Bella y adolescente Me tienes a tus pies Haciéndome la indiferencia Es que cantándote a ti El corazón me sale por la boca Que suerte me toca Verte es difícil Para mí Ya debo marcharme Y ahí tú te quedas Y ese cantante Llorando confiesa Me he enamorado de ti Niña prohibida Niña prohibida Niña prohibida Tú muriéndome de amor Y tú que ni me envías Y tú que ni me envías Me he enamorado de ti Bella y adolescente Bella y adolescente Bella y adolescente Me tienes a tus pies Haciéndome la indiferencia Me he enamorado de ti Niña prohibida Todorambni,ולo persone Ella y adolescente Luna y adolescente Díselo, Juan y Javier, hermanos de Iben Y esto es para ti mi amor, hermanos de Iben Y en la mañana desperté llorando Es que tuve un sueño y me dolió, ay tanto Estabas tan bonita, con el vestido blanco Que una vez te regalé Ibas caminando con aquel que un día Puso en tus manos un papel que decía Amor te quiero tanto y no soportes llanto Si no me das el sí Y él se acercó, te quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Un sueño, un sueño yo viví Ay niña, estás juntito a mí Sueño, que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Y una mañana desperté llorando Es que tuve un sueño y me dolió, ay tanto Estabas tan bonita, con el vestido blanco Que una vez te regalé, que una vez te regalé Y vas caminando con aquel que un día Puso en tus manos un papel que decía Amor te quiero tanto y no soportes llanto Si no me das el sí Y él se acercó, te quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Un sueño, un sueño yo viví Ay niña, estás juntito a mí Sueño, que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Sueño, un sueño, un sueño yo viví Ay niña, estás juntito a mí Sueño, que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Con sentimiento para ti Walter y Javier Hermano J.P. Ojalá que nunca mueras aunque lo mereces Me parece un buen castigo Pero no es lo que te deseo Que pagues en carne propia Para que tú sientas Como el de un desprecio Y que muerte en vida sufras Por tu error Es lo que te deseo Y que te humilles Delante de la gente Para que todos miren Que tu vanidad se ha caído del cielo Y aunque llores Hasta quedarte ciega No vas a impresionarme No te hagas la mártir No vale la pena Que sufrirás Porque para decirme adiós Jamás te di motivo Ahora sí que duele mucho El haberme perdido Lo siento Lo siento pero ya es muy tarde Para arrepentirte Y hoy te puedes largar Y no sin antes saber Que no fue un gusto El haberte conocido Que pagues en carne propia Para que tú sientas Como el de un desprecio Y que muerte en vida Sufras por tu error Es lo que te deseo Y que te humilles Delante de la gente Para que todos miren Que tu vanidad se ha caído del cielo Y aunque llores Hasta quedarte ciega No vas a impresionarme No te hagas la mártir No vale la pena Que sufrirás Porque para decirme adiós Jamás te di motivo Ahora sí que duele mucho El haberme perdido Lo siento pero ya es muy tarde Para arrepentirte Y hoy te puedes largar Y no sin antes saber Que no fue un gusto El haberte conocido Hermano J.P. El haberte conocido Hermano J.P. Mentiras Cada vez que hablas Dices de mentiras No puedes vivir sin decir mentiras Solo mentiras Mentiras Dices que me quieres Y eso es mentira Que sin mi te mueres Y eso es mentira Solo mentiras Deja de llorar Deja de inventar No voy a creerte nada Esas lágrimas son agua Tu malicia disfrazada Eres mala hierba Vestida de rosa Eres mentirosa Mentira No seré juguete de tus mentiras Tu vida está llena de mil mentiras Solo mentiras 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 Siempre me dijiste puras mentiras Para estar contigo Y ganar a mentiras Solo mentiras No caigas en sus mentiras Mentiras Cada vez que hablas No puedes vivir sin decir mentiras No puedes vivir sin decir mentiras Solo mentiras 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 Dices que me quieres Y eso es mentira Que sin mi te mueres Y eso es mentira Solo mentiras Deja de llorar Deja de llorar Deja de inventar Deja de inventar No voy a creerte nada Esas lágrimas son agua Tu malicia disfrazada Eres mala hierba Eres mala hierba Vestida de rosa Eres mentirosa Mentira No seré juguete de tus mentiras Tu vida está llena de mil mentiras Solo mentiras 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 Siempre me dijiste puras mentiras Para estar contigo Y ganar a mentiras Solo mentiras 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 No seré juguete de tus mentiras Mentiras Tu vida está llena de mil mentiras Solo mentiras Solo mentiras 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 Siempre me dijiste puras mentiras Para estar contigo Y ganar a mentiras Solo mentiras Y ganar a mentiras Y ganar a mentiras No seré juguete de tus mentiras Gracias.